Hola chicos, buen día, bienvenidos a la clase de inglés de esta semana. Voy a compartirles pantalla para que continuemos resolviendo el libro. Ok, si recuerdan bien la semana pasada o la clase pasada, hablamos del segundo cuadro de gramática que era respecto a los comparativos, ¿verdad? Comparativos, superlativos, as, as y not, as, as que es la forma negativa. A manera de repaso chicos, los comparativos, acuérdense que los usamos para comparar a dos personas, dos animales o cosas o dos grupos de personas, animales o cosas, ya sean dos, dos, son dos cosas únicamente o dos grupos de esas mismas cosas o personas, ¿ok? Acuérdense que tenemos adjetivos cortos a los que les agregamos er más dan y adjetivos largos a los que al principio del adjetivo les agregamos more y después también dan, ¿verdad? Ambos llevan er, ambos llevan dan. Uno los cortos er en el adjetivo y los otros more antes del adjetivo porque son largos, ¿verdad? Y ambos llevan dan. Después vimos superlativos. Los superlativos que para que no se vean chicos, pues acuérdense que también lo checamos y vimos que era para comparar a un grupo de, a una persona, animal o cosa o a un grupo de personas, animales o cosas y que también este, eran dos diferentes tipos, ¿verdad? Los que llevaban adjetivos cortos que eran est al final del adjetivo corto, bravest y los adjetivos largos que llevaban most, ¿verdad? Pero así como los comparativos llevan dan, ambos, también en los superlativos al principio llevan de, de, bravest y de y el de most, ¿ok? Para los adjetivos largos. Así como aquí los adjetivos largos lleva more, en los adjetivos largos del superlativo lleva de most, ¿ok? De y most, que sería el más, porque sobresale una cosa animal o persona de un grupo de cosas, ¿verdad? Enseguida vimos el as, as. Acuérdense que el primer, el primer as significaba tan, el segundo como y en medio, en esos tres puntos, en medio de los dos as es donde vamos a colocar el adjetivo, ¿verdad? El adjetivo ya no va a cambiar porque ya no es ni comparativo ni superlativo. Aquí ya nada más el adjetivo pasa de la misma forma porque el primer as tan, adjetivo como. Ejemplo, aquí está as foolish as, tan tonto como, o as much as, o tan como, ¿ok? Entonces ese es el significado del as, as y el, el, la parte del not as, as solamente es la parte negativa, chicos. Si aquí estamos diciendo que una cosa, animal o persona, es tan como la otra cosa o la otra persona o la la otra, la otra animal. En este caso el not as, as es el negativo, que esa persona, animal o cosa, no es tan adjetivo como, ¿ok? Eso fue lo que vimos en la clase pasada respecto de la, el cuadro de gramática número dos. Entonces hoy vamos a continuar revisando los, bueno, respondiendo las, los ejercicios del libro, ¿ok? Empezamos con la siguiente, con el siguiente ejercicio, the next exercise number two. Read the sentences about the comparison of adjectives and adverbs. Are they true, the, or the false? Lee las oraciones acerca de la comparación de adjetivos y adverbios. Son ellos, ¿verdad? T o falso, false, F. Entonces, in the comparative form, we often use than after the adjective, adverb. En la forma comparativa, seguido usamos than después del adjetivo o el adverbio. Es correcto, ¿verdad? Acuérdense que después del adjetivo utilizamos than que significa que. Entonces aquí sería true. La siguiente, in the superlatin form, we often add air to the adjective adverb. En la forma superlativa, seguido agregamos er al adjetivo o al adverbio. Es falso, ¿verdad? Porque lo que agregamos en la forma superlativa es est, dest o the must, ¿ok? Entonces this is false. Y así quedan las, este, las respuestas de estas preguntas, chicos. The next exercise, the number three. Dice, circle the correct words in the dialogue. Tenemos que escoger entre ambas de las que están aquí, chicos, para que nos quede correctamente el diálogo, ¿ok? Empezamos. Megan. Hi, Joe. Did you have a good weekend? Joe. Hello, Megan. Yes, I had. Puede ser better o the best weekend of my life. Hola, Joe. ¿Tuviste un gran fin de, fin de semana? Hello, Megan. Sí, sí lo tuve. El mejor, bueno, si le ponemos better, sería mejor fin de mi vida. Mejor fin de semana de mi vida. Si le ponemos the best, el mejor fin de semana de mi vida. Entonces está comparando de un grupo de cosas, animales o cosas de una, de lo más, ¿verdad? Entonces the best, ¿ok? Y Megan, really, well, your weakness, your weekend was certainly better than o best mind then. The past few days were. ¿En serio? Bien. Tu fin de semana fue ciertamente better than o best. Si aquí fuera best, nos faltaría the best, pero aquí no tiene la parte de the best. Entonces better than. Tu fin de semana fue ciertamente mejor que el mío. Entonces the past few days were. Los días pasados fueron. The most boring or more boring. Más aburridos o los más aburridos que haya tenido en décadas. Entonces the most boring I've had in ages. I studied harder or hardest than I have all year. So what did you do? Yo he tenido en décadas. Yo estudié duro o más duro que yo. Que lo hice todo el año. I studied harder, hardest than I ever all year. Más duro de lo que lo hice en todo el año. Así que, ¿qué hiciste tú? Y Joel responde. My uncle Tyler took me to the new adventure park. It's bigger than o the biggest adventure. Park in the country. Mi tío Tyler me llevó al nuevo parque de aventuras. Es más grande que o es el más grande parque de aventuras en el país. The biggest, ¿verdad? The biggest adventure park in the country. Megan, oh, is it as large as, oh, is it large as the adventure park in California, USA? You know, you know, the Disneyland Park. Oh, ah, es el más largo parque de aventuras en California de Estados Unidos que tú conoces al parque de Disneylandia. Entonces sería, es tan largo como, ¿verdad? Es tan grande como el parque de aventuras en California, el de Estados Unidos, tú sabes, el de Disneylandia. Y dice Joel, well, no. It's not as huge as, oh, it's as huge as that. It's smaller or smaller than the one in America. But lots of the people say it's exciting than or more exciting than Disneyland. Dice, bien, no es tan grande como el de Parque de aventuras en California. No es tan grande, eso es negativo. Not as huge as, ¿verdad? Eh, eso es, este es más pequeño que el de, en América. Entonces es smaller than the one in America. But lots of the people say it's exciting than or more exciting than Disneyland. More exciting. Eh, ahorita lo vamos a traducir completo, nada más estamos haciendo la, eh, la respuesta, ¿verdad? So, did you go on a roller coaster? Yes, two of them. Eh, one was called the screamer and the other was called the rock and roller. I like the screamer more or most than the rock, rock and, no, than the rock and roller. Screamer more than, more than, ¿verdad? So, nada más lógico que most, porque most es superlativo. Megan, why does the screamer go faster than or the fastest? De, de rock and roller, why doesn't, does the screamer go faster than the rock and roller o the fastest the rock and roller? Es comparativo porque está comparando the rock and roller con the screamer. Entonces no es uno de, de, del más del grupo, sino está comparando a dos cosas. Entonces, faster than. Eh, yo, for, yes, for sure, the cars on the screamer travel more quickly or quickest, quickest than you can imagine. Más rápido lo que tú puedes imaginar. Megan, wow, and I bet you scream the most loudly or louder of all the people on the bridge. Wow, and I bet you scream the most loudly, louder of all, the most loudly, ¿verdad? Ahí está, porque aquí no está diciendo de todos, un grupo de cosas, de personas o de animales. Entonces, ¿qué nos dice esta lectura en español, chicos? Hola, yo, eh, ¿tuviste un buen fin de semana? Hola, Megan, sí, lo tuve, el mejor fin de semana de mi vida. ¿En serio? Dice Megan, bien, tú, fin de semana fue ciertamente mejor que el mío. Eh, entonces, porque los últimos días los pasé lo más aburrido, los más aburridos que haya tenido en décadas. Estudié duro para, estudié duro o más, más duro que lo he hecho en todo el año. Así que, ¿qué dijiste tú? Mi tío, Joel, dice, mi tío Taylor me llevó al Parque de Venturas, que es el más grande Parque de Venturas en el país. O, en serio, es tan grande como el Parque de Venturas en California, Estados Unidos. Tú sabes, el de Disneyland Park. Bien, no, no es tan grande. Es más pequeño que el de América, pero mucha gente dice que es más emocionante que Disneylandia. Así que tú fuiste, te subiste a la montaña rosa, sí, a dos de ellas, una llamada de Screamer y la otra llamada Rock'n'Roller. Me gusta la de Screamer más que la de Rock'n'Roller porque no, porque el Screamer, a no guay, dos de Screamer, dice, a ver, sí, dos, me subí a dos de ellas llamadas el Screamer y la otra llamada Rock'n'Roller. Y me gustó el Screamer más que la de Rock'n'Roller. Y me agradece, ¿por qué? El Screamer iba más rápida que la de Rock'n'Roller, de la que Rock'n'Roller. Y dice, sí, sí, por supuesto, los carros, este, los carros de la montaña rosa de Screamer viajan más rápidamente que lo que puedes imaginar. Guau, y ellos, y apuesto a que tú gritaste lo más, el más, fuiste el que más gritaste de todas las personas en la, en el juego mecánico, Joel. Ok, entonces ahí están seleccionados ya los superlativos y los comparativos adecuados. Vamos al siguiente ejercicio, the next page is the page 12, página 12, chicos. Ok, we are going to work in the listening part. Vamos a trabajar en la parte del listening. Dice, number one, read these short phrases. Listen and circle the correct words. Vamos a escuchar, a leer el texto. Read these short phrases. Lee estas dos frases cortas. Escuche y inséle en un círculo las palabras que tú escuches. Ok, entonces vamos a mencionar. Van aquí, hay dos palabras, aquí dos. Vamos a escuchar el audio y nos van a mencionar la correcta. Tenemos que escoger cuál es el correcto. Ok, pay attention and listen the audio, guys, please. Unit one, listening. Exercise one. So, tell me a bit more about your trekking holiday. We're going to the French Alps. We're going to walk about 10 kilometers through the mountains every day. And where are you going to stay? In wooden mountain huts. They're quite basic, but you have a bed and you can have a shower at the end of a long day's walking. Ok. En el primero, chicos, en el audio deberían de mencionar trekking o trekking holiday. Trekking holiday o trekking holiday. Y en el dos, mountain huts o mountain hats. Entonces, pongan atención en una segunda oportunidad de escuchar el audio para que escojan la palabra que escuchan que menciona de la manera correcta, guys. Pay attention, please. Unit one, listening. Exercise one. So, tell me a bit more about your trekking holiday. We're going to the French Alps. We're going to walk about 10 kilometers through the mountains every day. And where are you going to stay? In wooden mountain huts. They're quite basic, but you have a bed and you can have a shower at the end of a long day's walking. There it is, chicos. ¿Qué menciona al principio? Dice trekking holidays o trekking holidays, chicos. ¿Qué entendieron ustedes que menciono? Trekking holidays o trekking holidays. A ver, díganme. ¿Alguien escuchó algo diferente? ¿Qué escucharon? Bueno, en la primera, en la primera, en el primer audio menciona trekking holidays, ¿ok? Trekking holidays, pero el significado de trekking, ¿cuál es, chicos? ¿Vacaciones de qué? Ahí dice trekking holidays, pero ¿de qué serán vacaciones? Si yo pongo en el diccionario trekking, me aparece vacaciones trekking, pero no sé si ese es un, este, un deporte, porque no me aparece como tal una traducción de trekking holidays. Solamente me aparece vacaciones de trekking. Supongo que es un tipo de deportes. Entonces, la primera, la primera, este, palabra que menciona correctamente es trekking holidays, chicos. Sería esta, trekking holidays. Y en la segunda dice algo de mountain, pero dice mountain huts o mountain hats. ¿Qué creen que sea, chicos? Pues la palabra correcta es mountain huts. Son cabañas en la montaña donde se quedan los turistas que van a hacer recorridos o a visitar el área. Se quedan en mountain huts, que son, este, ¿cómo se llama? Chosas en la montaña, ¿ok? Donde las personas pueden quedarse para descansar un poco de la actividad que están haciendo, ¿no? Entonces, la primera, trekking holiday y mountain huts. The next exercise, number two. You probably don't know what the words you circled in one mean. Listen again and answer these questions about what you hear to work out the meanings. Probablemente no sabes lo que las palabras que encerraste en un círculo significan. Escucha de nuevo y responde estas preguntas acerca de qué es lo que escuchaste de las, qué es lo que tú escuchaste de los significados. Entonces, escucha de nuevo y responde esas preguntas acerca de qué es lo que tú escuchaste about what you hear to work out the meanings, para trabajar en los significados. Entonces, where is the man going to go? Las son las preguntas que vienen que tenemos que responder de acuerdo al audio. Do you know where or what the Alps are? What is the main, what is the man going to do every day? En la number two, what does the woman ask the man? What are the mountains huts made of or what can you find in these places? Estas preguntas que están aquí las tenemos que responder de acuerdo al audio, chicos. Así que vamos a volver a escuchar el audio para completar la información. The first question is where is the man going to go? ¿A dónde es donde el hombre irá? Vamos a poner atención. Lo voy a poner una vez de corrido para que escuchemos y si podemos encontrar las respuestas y después lo vamos a ir deteniendo poco a poco y traduciéndolo al español, chicos. Exercise two. So, tell me a bit more about your trekking holiday. We're going to the French Alps. We're going to walk about 10 kilometers through the mountains every day. And where are you going to stay? In wooden mountain huts. They're quite basic, but you have a bed and you can have a shower at the end of a long day's walking. Ahí está, chicos. Entonces, lo vamos a ir deteniendo poco a poco para escuchar las respuestas y escribirlas. The first question, where is the man going to go? ¿A dónde irá el hombre? Exercise two. So, tell me a bit more about your trekking holiday. We're going to the French Alps. Ahí está la primera respuesta. We are going to the French Alps. Vamos a ir a los Alpes franceses. Entonces, la respuesta que le damos aquí a ponerle sería to the French Alps. To the French Alps. A los Alpes franceses. La siguiente. Do you know where or what the Alps are? ¿Sabes dónde están los Alpes? Entonces, pues le ponemos aquí France, ¿verdad? Porque es en Francia. Aquí decía French Alps. A los Alpes franceses. Pues, obviamente, en Francia. France, ¿verdad? Ok. The next question. What is the man going to do everywhere? ¿Qué es lo que el hombre hará cada día? Ajá. What is the man going to do everywhere? Bueno, ¿qué es lo que el hombre hará todos los días? Vamos a escuchar. We're going to walk about 10 kilometers through the mountains every day. Van a caminar 10 kilómetros. And where are you going to stay? Van a caminar 10 kilómetros todos los días. Entonces, walk 10 kilómetros every day. Vamos a ponerle aquí. Walk 10 kilómetros every day. O walking. Walk 10 kilómetros every day. Caminar 10 kilómetros todo el día a través del bosque, ¿verdad? O de la montaña. La siguiente pregunta. What does the woman ask the man? ¿Qué es lo que la mujer le pregunta al hombre? In wooden mountain huts. In wooden mountain huts. Ben. Where are you going to stay? Where are you going to stay? No, where are you going to stay? ¿Dónde se van a quedar? Where do you going to stay? Ya lo que nos va a responder el chico es, What are the mountain huts made of? A ver. In wooden mountain huts. What does the woman? Ajá. ¿Que dónde se van a quedar? No, si ya lo habíamos visto. La siguiente. What are the mountain huts made of? ¿De qué son hechas las chozas de la montaña? Otra vez. In wooden mountain huts. They're quite basic. Dice wooden mountain huts. Wooden es de madera, chicos. Entonces aquí le vamos a poner wooden. W-O-D-E-N. ¿Ok? Wooden. Que es W dos veces O. D-E-N. Wooden. Se escribe wooden con W, pero se pronuncia wooden mountain huts. En montaña, en colinas o chozas de madera en las montañas. Entonces, wooden mountain huts. Y la siguiente. What you can find in these places. ¿Qué podemos encontrar en estos lugares? But you have a bed, and you can have a shower at the end of a long day's walking. Vamos a regresarle. Exercise two. But you have a bed, and you can have a shower at the end of a long day's walking. Dice, you can take a shower, puedes darte una ducha. ¿Qué más? Basic. But you have a bed, and you can have a shower at the end. You have a bed. Tienes una cama, you can have a shower. Puedes darte una ducha. End of a long day's walking. Después de toda la caminata que hiciste todo el día. ¿Ok? Y ya respondemos las seis preguntas de manera correcta. Y ya se acabó el audio también. Ok, vamos al siguiente ejercicio. The next exercise number three. Can you work out what does the circle? Can you work out what the words in, what the words you circle in one mean? Puedes trabajar sobre qué la, cuál es el significado de las palabras que tú encerraste en el círculo en la uno, que era la de trekking holidays y la otra de mountain huts. Trekking holidays es la actividad deportiva que se va a hacer en las montañas, ¿verdad? Y mountain huts son las chozas de la, de la, este, ¿qué era wooden huts? Las, las, no, mountain huts son las chozas de la montaña que están hechas de madera. ¿Ok? Esas son las dos respuestas que tenemos que poner. ¿Qué significa trekking holidays? Un deporte de montaña. ¿Y qué significan mountain huts? Chozas en la montaña. El siguiente ejercicio. Exercise number four. Listen to Emma talking to Harry about a summer adventure camp. For each question, choose the right answer A or B. Vamos a escuchar el audio, chicos, y de acuerdo a estas preguntas, vamos a responder A o B, A o B, A o B, A o B, o A o B. Pay attention and listen to the audio, guys, please. Exercise four. What are you doing this summer, Emma? Are you going to France again like you did last year? No, Harry. I'm going to Snowdonia in North Wales. I'm going on an adventure camp. That sounds fun. Can anyone go? Well, not anyone. The camp is for 13 to 19 year olds and I'm 13, so that's okay. Cool. What different activities can you do? You can do sailing, mountain biking or mountain adventure skills. Which one do you want to do? I think I'll choose mountain adventure skills because you do all kinds of different things. You go rock climbing and walking. They teach you how to read maps and you learn canoeing too. Canoeing? Isn't that a bit risky? You could have an accident. Not really. You have an instructor with you all the time. I'm sure it's safe. Anyway, I love a challenge. And is it expensive? It costs 500 pounds. Hmm. That's a lot of money. Yes, it is, but it includes your food and accommodation. I'm sharing a room with another girl. But of course, you have to pay for your own transport to get there. I'm going by train. Okay. Este ya es un poquito más largo. El diálogo, chicos, lo vamos a escuchar una segunda vez para responder las preguntas. A ver cuántas logran responder. Y ahorita lo vamos a traducir poco a poco para ir comprobando si es correcta o incorrecta o incorrecta nuestras respuestas. Pay attention for second time, guys, please. Exercise four. What are you doing this summer, Emma? Are you going to France again like you did last year? No, Harry. I'm going to Snowdonia in North Wales. I'm going on an adventure camp. That sounds fun. Can anyone go? Well, not anyone. The camp is for 13 to 19 year olds. And I'm 13, so that's okay. Cool. What different activities can you do? You can do sailing, mountain biking, or mountain adventure skills. Which one do you want to do? I think I'll choose mountain adventure skills, because you do all kinds of different things. You go rock climbing and walking. They teach you how to read maps, and you learn canoeing too. Canoeing? Isn't that a bit risky? You could have an accident. Not really. You have an instructor with you all the time. I'm sure it's safe. Anyway, I love a challenge. And is it expensive? It costs 500 pounds. Hmm. That's a lot of money. Yes, it is, but it includes your food and accommodation. I'm sharing a room with another girl. But of course, you have to pay for your own transport to get there. I'm going by train. Okay, chicos, entonces la primera pregunta. Where is Emma going to, going this summer? ¿A dónde irá Emma este verano? France or Wales? Tenemos que escoger una de dos. Number two. To go to the camp, you must be. Para ir al campamento, tú debes ser adolescente o tener 13 años. The next question. Emma will choose mountain adventure skills because she will take part in lots of activities or she loves the rock climbing. Emma escogerá aventura de habilidades en la montaña porque A, ella tomará parte en muchas actividades o B, ama el rock climbing. Number four. Harry thinks that canoing is. Harry piensa que el canotaje es safe, seguro o dangerous be. Number five. The cost of the holiday includes your bed and food or your food and train ticket. El costo del boleto o el costo de las vacaciones incluye tu hospedaje y comida o tu comida y el boleto del tren. Vamos a ir desglosando poco a poco el audio para ir viendo qué nos dice en español, chicos, pay attention. Exercise four. What are you doing this summer, Emma? What do you doing this summer, Emma? ¿Qué harás este verano, Emma? Are you going to France again like you did last year? Are you going to France again like the last year? ¿Vas a ir a Francia como lo haces usualmente, como el año pasado? No, Harry. No, Harry. I'm going to Snowdonia in North Wales. Va a ir a las Islas Gales, que son las Wales, Islas Gales. Entonces, Letterby es la opción correcta, guys, para la pregunta uno. The next question. Vas a ir a acampar. Para ir a acampar, tú debes ser adolescente o tener tres años. A ver, vamos a escuchar. I'm going on an adventure camp. I'm going on an adventure camp. Voy a ir a un campamento de aventuras. That sounds fun. That sounds fun. Eso suena divertido. Can anyone go? Can anyone go? ¿Puede ir cualquiera? Well, not anyone. Bien, no cualquiera. The camp is for 13 to 19 year olds. The camp is to 13 to 19 years old. El campamento es para personas de 13 a 19 años. Entonces, aquí dice, para ir al campamento debe ser adolescente o solamente de tener 13 años. Pues es adolescencia, ¿verdad? Que dura más o menos esa de los 13 a los 19, chicos. And I'm 13. So that's okay. Y tengo 13 yo. That's okay. Así que está bien. Cool. Excelente. What different activities can you do? ¿Qué actividades diferentes puedes hacer? You can do sailing. Tú puedes hacer sailing, que es navegar. Mountain biking. Mountain biking, que es este... En bicicleta, escalar la montaña. Or mountain adventure skills. O mountain adventure skills, que son habilidades en las aventuras de montaña. Which one do you want to do? ¿Cuál es la que vas a hacer tú? I think I'll choose mountain adventure skills. Creo que elegiré mountain adventure skills. ¿Por qué? Because you do all kinds of different things. Porque tú haces diferentes cosas. You go rock climbing and walking. Tú puedes hacer rock climbing y caminar. Ellos te enseñan cómo leer mapas. Y también cómo andar en canoa. Entonces, hará muchas actividades. Esa es la respuesta correcta. No solamente ama el rock climbing, ¿verdad? Porque va a ser diferentes actividades. Letter A. Number four. Harry piensa que el canotaje es safe o peligroso. El canotaje es muy arriesgado. Puede ser muy arriesgado y puedes tener un accidente. Entonces, él piensa que es peligroso, ¿verdad? Peligroso. No seguro. No, no es tan peligroso. Porque tú tienes entrenador todo el tiempo. I'm sure it's safe. Y seguramente estaremos a salvo. Anyway. De cualquier forma. I love a challenge. Amo los retos. And is it expensive? Y esto es expensive. ¿Es caro? Costs 500 pounds. Pues cuesta sin 500, 500 pounds, 500 libras. That's a lot of money. Eso es mucho dinero. Yes. Sí. It is. But it includes your food and accommodation. Pero ya incluye tu comida y el hospedaje. Entonces, el costo del bolas de vacaciones incluye comida y hospedaje. Hospedaje bed and food comida. Entonces, letter A. Sharing a room with another girl. Voy a compartir la habitación con otra persona. But of course you have to pay for your own transport to get there. I'm going by train. Pero ella va a ir por tren. Y ahí termina. Entonces, el costo de las vacaciones incluye comida y hospedaje, ¿verdad? No incluye el boleto del tren. Entonces, ahí están las 1, 2, 3, 4, 5 oraciones contestadas correctamente. Vamos con el downlap. ¿Qué es el downlap? El downlap. En cualquier trabajo de escucha, probablemente escucharás algunas palabras que no sabes. No te preocupes. No te preocupes. Puedes regularizar el significado por escuchar el resto del recorrido. Si hay una palabra que no sabes, intenta escuchar las otras palabras que no sabes. No te preocupes. Por eso, tú puedes usualmente trabajar en el significado, escuchando cuidadosamente el resto de la grabación. Si hay una palabra que tú no entiendas, trata de escuchar para incluir otras en la grabación, la cual te ayudará a entender el significado. Ese es el tip que nos da el downlap para poder responder de manera correcta las preguntas de ejercicios de audio, chicos. Ok. The next page. Page 13. Página 13. Exercise about speaking. Preguntas acerca o ejercicios acerca del speaking, de la parte de hablar, chicos. Number one. Discuss this question with your partner. Bueno, discute estas preguntas con tu pareja, con tu compañero. Number one. Would you like to go on a trekking holiday? Why, why not? ¿Te gustaría ir a un viaje de trekking? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si ustedes responden que sí, podrían decir sí porque me gustan las aventuras. Yes, because I like the adventures. Pero acuérdense, como nos preguntan aquí con good, también respondemos con good. Si es positiva, yes, I would. Si es negativa, no, I would. Entonces, la primera. Would you like to go on a trekking holiday? Why, why not? Yes, I would. Sí, sí me gustaría. Because I love the adventures. Porque me gustan las aventuras, ¿ok? Entonces, sería una buena respuesta. La siguiente. Do you think you are an adventurous person? Do you think you are an adventurous person? ¿Crees que eres una persona aventurera? No, I don't. Si no son personas aventureras. O yes, I do. Si sí lo son. Yo, por ejemplo, no sería una persona tan aventurera como lanzarme la montaña o así. Entonces, este, diría que no. No, no, I don't. Number three. Would you prefer a holiday in the countryside or in a city? Would you prefer a holiday in the countryside or in the city? ¿Preferirías unas vacaciones en el campo o en la ciudad? Entonces, I would prefer, yo preferiría a holiday in the countryside. I would prefer a holiday in the countryside es mi respuesta. Si ustedes las prefieren, yo, por ejemplo, en el campo, pero si ustedes lo prefieren en la ciudad, también dirían lo mismo. I would prefer a holiday in a city, en una ciudad, ¿ok? Entonces, dependiendo de los gustos. Nosotros, por ejemplo, como estamos cerca de una ciudad, pues obviamente queremos visitar el campo para respirar aire puro, tener contacto con la naturaleza, porque pues aquí en la ciudad es como un poco más complicado, ¿no? Porque pues solamente hay construcciones, museos. Digo, súper interesante, pero si alguien quiere relajarse un poco, disfrutar del campo, del aire fresco, pues el countryside sería el indicado, ¿verdad? Ok, el siguiente ejercicio, ejercicio número 2. Cuando comparas dos fotos, es importante que lo que decías es interesante. Lleguen una descripción de la escena de fotos, A y B. Rewritela con las partes de las partes más interesantes con estas palabras más interesantes y palabras. Cuando comparas dos fotos, es importante que tú digas que es interesante. Lee una descripción de los estudiantes de la imagen ahí, reescríbela, reemplazando las palabras sobrayadas con una de estas palabras o frases que están aquí, chicos. Entonces tenemos a Lovely Traditional, una tradicional adorable, a Mountains Area, un área montañosa, a Sporty Man, un hombre deportivo, a Young Couple, a Young Couple, una pareja joven, un disfrutable, un agradable, ancient, antiguo, beautiful, snowy, que sería, ancient, antiguo, beautiful, snowy, una hermosa nevada, freezing, congelado y lovely, adorable. Ok, pues vamos a cambiar una de estas palabras que están aquí por una de las que están subrayadas, a ver cuándo nos quedamos. Entonces empezamos. In the first picture I can see a person who is skinned trao. In the first picture I can see a person who is skinned trao. En la primera foto puedo ver a una persona quien está esquiando a través, quien está esquiando a través de una persona, chicos. Que podemos cambiar aquí por persona. A Lovely Traditional, a Mountain Area, a Sporting Man, ¿verdad? Entonces, Sporting Man la vamos a poner aquí. La siguiente. Who is skinned trao a place with mountains? Quien está escalando en un lugar con montañas. ¿Cómo podríamos cambiar un lugar con montañas por alguno de aquí? Pues sería a Montaños Area, ¿verdad? Una que está escalando una área montañosa. A Montaños Area. Aquí la vamos a poner en la dos. Number three. It's cool and there are some nice trees. Es frío y hay algunos lugares, algunos árboles agradables. It's cool and there are some nice trees. Es frío y hay algunos árboles agradables. ¿Cómo podríamos cambiar árboles agradables? ¿Por cuál? A Lovely Traditional, a Young Couple, a Enjoyable, a Beautiful, Snowy, Friesenly, Lovely. Yo creo que sería a Lovely Traditional trees. Porque los demás ya no quedarían con esa traducción. La siguiente, it's a nice day and the sun is shining. It's a nice day and the sun is shining. Es un día agradable y el sol está brillando. Entonces es un día agradable por cual lo podríamos cambiar. It's a Lovely Day, ¿no? Ponemos aquí Lovely en lugar de nice y ya estamos reemplazándola por la correcta. En the second picture I can see two people. En la segunda foto yo puedo ver dos personas. Entonces dos personas, ¿por cuál la podemos cambiar? Por a Young Couple, por una pareja joven. Who are looking at the map? ¿Quién está mirando en el mapa? They are standing in front of a nice cool building. Ellos están quedando enfrente de una construcción adorable, vieja. Entonces aquí le podemos poner por, ¿qué será? Son dos palabras, a nice old, una agradable vieja construcción. Entonces aquí podría ser a Lovely Traditional, ¿verdad? A Lovely Traditional building. Y a donde habíamos puesto a Lovely Traditional, que nada más es una palabra, le vamos a cambiar por, puede ser, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Porque por freezing, podríamos ponerle freezing en lugar de nice. Freezing, some freezing trees, unos árboles con nieve, ¿no? O congelantes, ¿ok? They are standing in front of a nice building, que sería a Lovely Traditional. I think they're having a nice holiday. Creo que están teniendo unas agradables vacaciones. La vamos a cambiar por An Enjoyable Holiday. Looking at all cities. All sites, perdón. Looking at all sites. Mirando sitios antiguos o viejos. Entonces vamos a cambiar Old por Ancient. ¿Ok? Aquí le ponemos Ancient. Y con eso completamos el ejercicio de las nueve palabras, reemplazándolas por las correctas. Entonces, ¿cómo nos quedaría? In the first picture, I can see a spotty man who is through, who is skin through a mountainous area. It's cool, no, it's freezing and there are some, and there are some, ¿qué será? Beautiful snowy trees. It's a lovely day and the sun is shining. In the second picture, I can see a couple, a young couple who are looking a map. They are standing in front of a lovely traditional building. I think they're having a lovely holiday. Look at, look at, lovely, no, look at ancient sites. ¿Ok? Y así nos quedan ordenadas correctamente las palabras en el texto, cambiando las palabras que están subrayadas. ¿Ok? Let's go to the next exercise, guys. The next exercise. Number three. Work with a par, work in pairs to answer the questions about the photographs. One of you will be student A and one, and the other will be student B. Use the words and phrases in the language band to help you. Trabaja en parejas para responder las preguntas acerca de las fotografías. Uno de ustedes será estudiante A y el otro será estudiante B. Usa las palabras y frases del banco de idiomas para ayudarte. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Student A, compare the two photographs. Why do you think the people choose the holidays? Compara las dos fotografías. ¿Por qué piensas que las personas escogen las vacaciones? Student B, which kind of holiday is more adventurous? ¿Cuál tipo de vacaciones es más aventurera? En la siguiente, en el siguiente ejercicio, student B, compare the two photographs. What kind of holiday are the people having? Do you like doing outdoor activities? Compara las dos fotografías. ¿Qué tipo de vacaciones están las personas teniendo? ¿Te gustan las actividades de fuera de... Las actividades, perdón, al aire libre? Vamos a leer. Este ejercicio lo vamos a hacer en la clase de Zoom, chicos, porque ustedes tienen que participar. Van a ayudarme a describir estas fotografías como aquí lo indica. Compara las dos fotografías ayudándonos del banco de idiomas. Aquí yo no puedo ver el banco de idiomas, pero si yo alejo la página, el banco de idiomas es este. Entonces, ustedes en su libro físico sí lo pueden ver. Aquí yo lo podría leer, pero muy, muy, muy de lejos. Entonces, van a ayudarme a hacer este ejercicio con la participación de ustedes viendo el banco de idiomas y tratando de describir ambas fotografías, como aquí nos dice. Compara las dos fotografías, qué es lo que las personas... Qué tipo de vacaciones las personas están escogiendo. Y en este caso, comparar igual las dos fotografías y qué tipo de vacaciones están teniendo las personas. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer en la clase de Zoom para que ustedes participen y me ayuden a poder ver cómo describir la foto. ¿Ok? ¿Qué dice el download, guys? Don't repeat the same adjectives again and again. Use a variety of different adjectives to describe the pictures. This will give color and interest to what you say. No repitas los mismos adjetivos una y otra vez. Usa una variedad de diferentes adjetivos para describir las imágenes. Estos le darán color e interés a lo que tú estás diciendo. ¿Ok? No vamos a estar repitiendo los mismos adjetivos. Creo que en el download, si vuelvo a alejar la página, aquí nos van a aparecer las que podemos utilizar para describir a las fotografías. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejercicio. Exercise number four. Working pairs to discuss these questions. Trabaja en parejas para discutir estas preguntas. La primera. Cuando tú vas de vacaciones, prefieres hacer muchas actividades o solo relajarte. Entonces, guys, ¿cómo respondemos esto? Por ejemplo, cuando vamos de vacaciones, preferimos hacer muchas actividades o solo relajarnos. Yo, por ejemplo, si a mí me hacen esa pregunta, yo diría, si yo voy a la playa, me gustaría solo relajarme. ¿Cómo me quedaría esa oración? Si yo fuera a la playa, solo me gustaría relajarme. ¿Ok? If I go to the mountains, I would like to practice a lot of activities. Ok. The next question. What activities can you do on a city holiday? ¿Qué actividades puedes hacer en las vacaciones a la ciudad? I can visit museums, sites, different places like parks and shopping centers. If I go to the city, I can visit museums, theaters, sites, and I can visit parks and shopping centers. Si voy a la ciudad, me gustaría visitar o puedo visitar museos, parques, centros comerciales, teatros y diferentes lugares, ¿verdad? Ok. The next question. Would you like to go on an adventure holiday? ¿Te gustaría ir a unas vacaciones de aventura? Yes, I would. Sí, sí me gustaría. Yes, I would. Ok. Es la forma correcta de responder. Siempre que nos preguntan con algún auxiliar como do, como would, en este caso, pues así respondemos. Si es positiva la respuesta, yes, I would. Si es negativa, no, I wouldn't. Ok. Es la forma correcta de contar, chicos. The next exercise. Is the exercise about writing. Es el ejercicio acerca de escritura. Vamos a comenzar con el primer ejercicio en this page. Writing. Story. Writing about the past stories are usually about events that happen in the past. So, it is important to use past tenses correctly. You should use past simple for the main events in your story. They sail to the island in a storm. Past continues to set the scene and describe what was happening at the time. Example, it was raining and the wine was blowing hard. ¿Qué nos dice el writing? Cuando vamos a escribir acerca de una historia en el pasado, eso usualmente son eventos usualmente que pasaron en el pasado. Así que es importante que usemos el pasado correctamente y deberíamos usar. Si vamos a hablar de las partes, de los eventos principales en la historia, debemos usar pasado simple. Ejemplo, they sail to the island storm. Ellos navegaron hacia la isla en una tormenta. Pero si vamos a hablar de una escena y describir lo que estaba pasando en ese momento, vamos a utilizar pasado continuo. Como por ejemplo, it was raining and the wine was blowing hard. Estaba lloviendo y el viento estaba soplando muy fuerte. ¿Ok? Esa es la forma de usar el pasado continuo para describir las cosas que estaban pasando en ese momento. Y el pasado simple para las cosas que sucedieron en el pasado, pero como los eventos que pasaron en la historia. No los más importantes, utilizamos pasado simple. Ok, the next exercise number one. Dice, read this paragraph from a story. Look at the verb symbol and answer the questions below. Write PS for past simple and PC for past continuous. Lee este párrafo de una historia, mira los verbos en negrito y responde las preguntas debajo. Escribe PS para un pasado simple o PC para un pasado continuo. De acuerdo a lo que leímos anteriormente, ¿verdad? Que el pasado simple para las cosas importantes de la historia y el pasado continuo para lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? En la historia. Dice, it was a beautiful day to go skin. The sun was shining and Oliver and his friends were logging and having fun on the bus journey. Suddenly the bus stopped. The boys looked out of the window and saw a police car. Era un día hermoso para ir a esquiar. El sol estaba brillando y Oliver y sus amigos estaban riéndose y divirtiéndose en su viaje en el autobús. De repente el autobús se detuvo, los chicos miraron fuera de la ventana y vieron a un auto, a un carro policía. Ok, entonces, ¿qué tenemos que escoger? PS si es un pasado simple o PC si es un pasado continuo. Which tense is used to? Describe the weather. ¿Qué tiempo es el que están usando? Dice, para describir el clima. Dice, el sol estaba brillando. Entonces, esta es la descripción del clima. Es pasado continuo, ¿verdad? Aquí le ponemos past continuous. Number two, talk about the bus journey. Para hablar acerca de la jornada del autobús. Oliver and his friends were loving and having fun on the bus journey. Para hablar acerca del viaje en el autobús. It was a beautiful day. It was a beautiful day to bus king. The sun was shining and oliva and his friends were loving and having fun in the bus journey. Suddenly the bus stopped there. Para hablar acerca de su viaje. Es pasado porque say, what's a beautiful day to bus king. Fun día divertido para ir a esquiar. Ok, vamos a ponerle past simple. The next question, number three. Say what happened to the bus. Dice, ¿qué le pasó al autobús? Suddenly the bus stopped. Entonces presente simple también me da. La siguiente, number three. Say what happened to the bus. ¿Qué le pasó al autobús, chicos? Dice, the bus stopped. Entonces es pasado simple que ya lo habíamos puesto aquí, ¿verdad? Es que es lo que me había equivocado. Number four. Say what the boys did. Dilo que los chicos hicieron. ¿Qué hicieron los chicos? The boys looked out the window and saw a police car. ¿Qué tiempo está usando aquí? Miraron y vieron. Entonces sería past simple. Pasado simple. Ok. Eso fue lo que los chicos hicieron ahí en cuando el autobús se detuvo. Entonces, pum, un día hermoso para ir a esquiar. El sol estaba brillando y Oliver y sus amigos estaban riéndose y divirtiéndose en su viaje en el autobús. De repente el autobús se detuvo y los chicos miraron fuera de la ventana y vieron a un carro policía. Entonces ahí están los tiempos que utilizaron, que están aquí dentro del texto. Aquí los pusimos. Si fue pasado continuo, past continuous o past simple. Ok. The next exercise is the exercise number two. Put the verbs in brackets into the correct tense. Use the past simple or the past continuous. Pon los verbos en la forma correcta. En el tiempo de la forma correcta. Use el pasado simple o el pasado continuo. Dice it was a beautiful day. The sun. Aquí le vamos a poner was shining. And the verbs were singing. Porque estamos describiendo lo que estaba pasando en ese momento. Entonces en el pasado continuo. Era un día hermoso. El sol estaba brillando. Y los pájaros estaban cantando. The sun was shining. Le quitamos la E. Agregamos el G. And the verbs were singing. Agregamos ING al verbo. Los pájaros. El sol estaba brillando. Y las aves estaban cantando. We walk throughout the forest until we found a good place to have a picnic. Nosotros caminamos a través del bosque. We walk. Le agregamos ED. Until we found. Hasta que nosotros encontramos. Está FIND en presente. Solamente le cambiamos ahí por la O. Found. La O y la U. Y encontraron un buen lugar para obtener un picnic. The skiers took a risk when they went up to the mountain in bad weather. Los esquiadores tomaron un riesgo. Took con doble O. When they went. El pasado de Gois went. Up the mountain in bad weather. Los esquiadores tomaron un riesgo cuando ellos subieron la montaña en un clima malo. Dice. It was snowing hard. Estaba nevando duro. Porque es una acción que estaba pasando en ese momento. Entonces es pasado continuo. It was snowing. Agregamos ING. Hard. And the wind was blowing. And the wind was blowing. Aquí también agregamos was. Y ING al verbo para que diga will. Que sería. Estaba nevando fuerte. Y el viento estaba soplando. Number three. It was raining. And the children was standing under the tree. Estaba lloviendo. Y los niños estaban cubriéndose bajo un árbol. Ok. Entonces igual aquí. It was raining. Agregamos ING. The children were standing. Suddenly their father saw a car. De repente su papá había un carro. Suddenly their father saw. Aquí es S-A-W. El pasado de Siver. Es el pasado de este. S-A-W. A car. A car come over the hill. And he run up the road. And he ran up. Aquí lo vamos a poner en lugar de run. El pasado ran. Ok. Ran y up. Así que este. Su papá había un carro. Sobre la colina. Y corrió hacia la carretera. ¿No? Entonces ran up. Corrió hacia la carretera. Hacia el camino para que los auxiliaran. Y de esa forma quedaría. Ahí ya ha contestado nuestro segundo ejercicio. Con el tiempo correcto de pasado continuo o pasado simple. Entonces acuérdense. Cuando ustedes van a contar una historia en inglés. Y van a hablar de las ideas principales de su. O de una persona. En su historia. Por lo general es pasado simple. Pero ya cuando están escribiendo lo que en ese momento estaba pasando. Vamos a utilizar pasado continuo. Como les he dicho. Entonces hasta aquí le vamos a dejar. Porque el tiempo ya se me acabó. Voy a conectarme a Zoom. Para comentar algunos. Algunos puntos importantes de la. De la. De libro. Y hacer algunos ejercicios. De el cuadro de gramática. Para ver si comprendieron el tema. Si no continuar enseñando para el examen. Entonces no me desconecto. Me desconecto. Y ahorita les mando invitación a Zoom. Thank you guys. Gracias. 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 Gracias.